En la Asamblea Nacional todo es consenso y todo es negociación. Y tienes que sentarte con quien no quisiera sentarte a tomar un café, pero te tienes que sentarte. Te tienes que sentarte, ¿por qué? Porque vas a compartir 60 meses. Oye, hoy tenemos una invitada siempre especial, se trata de la ingeniera Balbina Herrera, miembro del Partido Revolucionario Democrático con extensa trayectoria política y que nos ha beneficiado hoy con su visita y su presencia. ¿Cómo está usted, señora Balbina? Gracias. Siempre es grato estar con ustedes en este set, les digo yo. Gracias. Tan alegre, tan bueno y definitivamente, no aquí vamos, no, aquí avanzamos para mí. Ok, ok. Bueno, precisamente son varias de las preguntas. Aquí vamos avanzando. Vamos avanzando. Exacto. Vamos avanzando. Carolina y yo tenemos muchas preguntas para el día de hoy y tal vez la que tengo aquí de producción es una de las primeras. Nos gustaría saber desde la perspectiva de una persona con la trayectoria que usted tiene, usted hizo desde los puestos más de base de un partido político, independientemente del partido que sea, hasta llegar a la candidatura presidencial. Con lo cual usted ha tenido que escuchar muchos discursos, tanto presidenciales como antes de llegar a poner la banda presidencial en la asamblea. Siempre estos entríngulis de antes de ayer se dan. Mi pregunta, primero, el discurso del presidente Molino. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, yo siempre planteo el contexto de lo que se da. El pueblo panameño y la ciudadanía tienen que entender lo que ocurrió el domingo. Es que la gente que, ah, es que vamos a la asamblea, es que el tema del ejecutivo. Bueno, eso es parte de lo que es la institucionalidad de este país. La instalación de la asamblea es todo un proceso que te lo establece la propia constitución de la república. La constitución te dice cómo están compuestos los órganos del Estado. Y el domingo, interesante, para todos los que hacemos análisis político, se dieron dos elementos importantes. Se conforma el órgano legislativo y se instala lo que es el órgano ejecutivo el día domingo. Eso fue fundamental. El día lunes. Ah, perdón, el día lunes, ¿verdad? Todos lo sentimos domingo. Parecía un domingo porque combinamos hasta con un triunfo del fútbol. Claro, el día primero de julio. Entonces eso es importante. Resulta de que cuando se instala la asamblea todo es claro. A gente dice, pero, ¿cómo van a instalar, cómo se instala esa asamblea si aquí no tienen un nuevo presidente? Bueno, es tan sencillo. La propia constitución te dice que se elige en el orden, en el alfabético, los que empiezan con la primera letra y los que tienen los diputados la última. Y por eso fue Bayarino y el otro señor, ahora es el que soy. Zúñeca. Zúñeca. Fíjate que es importante la generación porque este muchacho viene siendo sobrino nieto de Carlos Iván Zúñeca, un opositor acérrimo a los tiempos del PRD, etc., del periodo militar. Y las cosas no paran, el tiempo no vuelve. Pero es que la vida es así. Así es. Tú no te puedes dar, tú no te puedes percatar de, tú no te puedes decir que se paralizó o que en mi época las cosas se hicieron así. Entonces, ahí se instala la primera... Esa es una frase lapidaria para aquellos que hemos pasado por mucho tiempo. En mis tiempos se hacía así, eso no se hace así. Eso se llama retrotropía. Así es. Eso se llama retrotropía. Eso es pensar siempre recordar el pasado. Pero bueno, que no es malo, pero tú tienes que sacar las cosas positivas y no siempre lo que ocurrió en el pasado fue bueno o malo. Todo depende de la visión que se tiene. Entonces, se instala la asamblea, se eligen las nuevas autoridades y luego entonces se va y se instala. Porque es todo un proceso, se traslada la asamblea a Atalapa y allí se le pone la banda presidencial. Eso es parte de nuestra institucionalidad. Eso no es porque a mí me gusta o no, es que la constitución lo dice. Y luego de allí, luego de su banda presidencial, que para mí todo esto lo vivo porque a mí me tocó en 1994 instalarle la banda presidencial a Pérez Valladares como presidente electo y yo como presidente de la asamblea. Así que todo esto para mí es todas esas miradas, todo eso quién voto, quién tiene el voto, quién no lo tiene, qué hacen. Es parte del crecimiento personal. Entonces, veo, y más que el discurso del propio presidente, voy primero a la asamblea. Perdóname que te voy a ir un poco así. Sí, no, 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 tranquila. ¿Cómo no? ¿Qué ocurre? Todo el mundo tenía pensado de que la nueva bancada independiente podía tener los votos para ganar. Yo desde el inicio decía, ¿sabes qué? Creo que no los van a tener. Primero porque tú no puedes descalificar a las personas y luego pedirle. Tú no les puedes dar el garrote después de decirle que te quiero. Hay un dicho que dice, cuando te señalo a ti, hay tres dedos apuntando hacia mí. Apuntando. Entonces, eso es una primera enseñanza. En la asamblea nacional todo es consenso y todo es negociación. Y negociación. Y tienes que sentarte con quien no quisiera sentarte a tomar un café, pero te tienes que sentarte. Te tienes que sentarte. ¿Por qué? Porque vas a compartir 60 meses. Y eso no significa que tú tienes que negociar nada, sino que tú, para lograr algo. Porque me dicen, es que el pueblo panameño habló. Sí, habló. Pero habló y puso una asamblea como la que tienes. Punto. ¿A que fuiste mayoritaria a un grupo independiente? Sí. Pero no te dio la mayoría. Y al no tener la mayoría tienes que saber cuál es el tema de negociación, de concertación y luego para tener los votos. ¿Sabes, Almina, que es cierto? Las personas que han pasado por acá, ayer tuvimos un foro y hoy usted, coinciden en que en la buena voluntad que existe, obviamente, en el grupo Vamos, son jóvenes, son independientes, el pueblo habló, pero es de la necesidad que para lograr el proyecto, que tal vez sea la visión de ellos y la visión de muchos panameños, ¿por qué no? Hay que sentarse y hay que negociar, hay que tener muñequeo. Pero ¿cuál es el mensaje que usted lleva en ese sentido? Y va por el camino, pero quería que me lo dijera. Sentarte, el hecho de que yo me siente contigo y que tú te opines distinto a mí, no significa que yo tengo que estar totalmente alejado de ti. La experiencia te dice que vale la pena concertar. Tú no me vas a convencer y yo no te voy a convencer, pero algo tenemos que tener en común que nos ayude a avanzar. En teoría del país, la nación, el bien de la nación. Eso, en la nación, pero bueno, en función de qué, ellos tenían que plantearle ello. Tú no me puedes pedir a mí un voto, porque yo te apoyo si tú no te has sentado conmigo y ni siquiera decirme, oye, yo soy Colvín Herrera, yo soy, esta es mi personalidad, yo... Más de un diputado decía, yo le doy el voto a que me lo ha pedido, al menos. Es como cuando tú vas a la calle, tú tocas la puerta y te encuentras de todo el grupo, panameñista, decidí, cambio de democracia, todo lo que tú quieras, PRD, pero tú vas ahí, algún voto tú arrancas de allí. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza es que me parece excelente. La gente dice, es la primera vez, ¿no? En 1989, en el 84-89, en aquel entonces una asamblea, la democracia cristiana tenía 4 o 5 diputados. Y en el 90, en el 94 tenían 28. Y tenía casi la mayoría, pero no la tenía todavía. Y no la tenía, pero en el 94 a el 99 quedaron con uno. Claro. O sea, escuchemos y analicemos la historia. No es que yo estoy aquí y es la primera vez. Es que la historia se repite y hay cosas que se repiten y otras que no se van a repetir, pero tú tienes que aprenderte. Es lo que decíamos hace un momento acerca de conectarse con el pasado para mirar hacia adelante. No es ir adelante con el retrovisor, sino ir adelante tomando en cuenta que pasaste por baches, ¿no? Y en este país no se hace mucha, no se escribe mucha historia. Es lo que usted está diciendo es algo que es digno de analizar lo que pasó con las facciones políticas determinadas a lo largo del tiempo. Y qué es lo que pudiera pasar. No es que va a ser lo mismo, pero a veces la historia funciona en espiral. Más o de una vez lo hemos escuchado. Y lo que nos interesa a nosotros desde esta trinchera periodística, con toda la objetividad que necesitamos y queremos tener, porque somos seres humanos, es que el grupo Vamos nos escuche y que tengamos un desarrollo de esa corriente más allá de los 20, sino que sea más. Ellos mismos decían, mañana serán 50, pero todo lo que pueda pasar tiene que ver con lo que pase ahora. Y no solamente hay juventud en los independientes, también hay juventud en los partidos políticos. Y es el mensaje que yo asumo hacia lo interno. Ese es otro punto que vamos a mirar ahí. Lo vamos a ver en su momento, porque se me escapó la pregunta del discurso. No, voy parándome del discurso. Me parece un discurso... ¿Cuántas veces usted ha visto a un presidente de Panamá llorando cuando le ponen la banda, cuando le escucha el himno? ¿Qué opinión le merece eso a ustedes desde un partido que podría decirse de oposición, pero que también está en la asamblea? ¿Qué percibió? ¿Qué percibió? ¿Precibió usted como persona, no como política? Sí, es que hay que entender estar en ese espacio. Ese es un momento histórico. Independientemente, estés tú en el partido que estés o no estés, es un momento histórico. Que tú, primero, te levantes y jures ante la Constitución y ante la ley del país, en el marco internacional, de lo que eso representa. O sea, ese es el sentimiento. Tú no te puedes desvincular de ese sentimiento humano que tienes. Yo no. Eso yo no lo vi mal. La gente... O sea, me pareció normal del sentimiento de un ser humano. Porque es un momento histórico, yo se lo tengo que decir. El presidente actual está ganando credibilidad con esa... El discurso no solamente es la palabra. Claro, son los hechos. El discurso también son los hechos. Y él viene haciendo nombramientos, inclusive, de gente de su propio partido, gente de otros partidos, gente que habló mal o bien o no muy bien del asociado político que tiene, que es el expresidente Martinelli. ¿Qué opinión a usted le merece el discurso total del presidente Mónimo? Él tiene una ruta. Él está claro. Él fue muy directo en lo que él quiere. Su gabinete, él sabe a quién representa su gabinete. Su posición personal y su discurso va dirigido a las cosas que él cree. Y me parece, porque es que cada... Hay cosas fundamentales como país. Hay temas que tú no puedes obviar como país, como es el tema de la Caja del Seguro Social, como es el tema ambiental, el tema minero, como... Esos son temas, pero su sello personal lo va a hacer en el día a día. Y yo te voy a decir, yo soy de las que creo que cada 60 meses tú tienes que dar la oportunidad a la gente que haga. Yo no solamente pienso en los 100 primeros días. Tú tienes que pensar en los 60 meses. Déjale que la gente desarrolle. Y el momento va a llegar, un momento en que cada quien va a tener su propia personalidad. Pero me parece, en términos integrales, él ha señalado su ruta. Nosotros, que somos oposición, con las características que tiene, el discurso no puede ser, yo quiero que te vaya mal porque si te va mal, yo como oposición me elevo. Eso no funciona así. Yo quiero que como país te vaya bien. Pero también, acuérdate, yo quiero ser bueno y tengo que demostrar la calidad de hombre y de mujer y de colectivo que yo soy. Ese cuento de que le vaya mal, que no todo le salga mal, no, no, no. Ese cuento, eso no es el Panamá que nosotros estamos acostumbrados. Porque si tú estás acostumbrado a que todas las cosas te vayan mal, a todos nos va a ir mal. Exactamente. Eso es lo que yo planteo. Ingeniera, Carolina, me gustaría llevar a la conversación. Sí, no, a la conversación esta de las edades políticos. Pues yo, si fuera el presidente Molino y su gobierno, estaría viendo un gran ajedrez en donde tenga una asamblea variopinta, donde he logrado posiblemente la gobernabilidad o el resultado que tuvo, gente de partidos hasta del PRD. O sea, no ha habido un tema de partidos en la asamblea y en sus nombramientos también. Entonces, y tiene a sus compañeros de partido y tiene el tema del presidente Martínez Liza. O sea, cualquiera que piense en el ajedrez político que tiene todos los días hasta en la mañana que es jugar el señor Molino, además de lo que hay que hacer por el país, que es lo más importante, ve esto como, wow, es un verdadero reto. Lo que ocurre es lo siguiente. Una asamblea que no necesariamente tener mayoría es la que te determina a ti que tú vas a tener gobernabilidad. Nosotros tuvimos mayoría y tuvimos muchas dificultades en la asamblea y ustedes lo saben porque aquí yo no vengo a pegar y remitir a nadie. Hubo dificultades en la asamblea teniendo mayoría, pero también no teniendo mayoría puedes lograr mayor consenso porque tú estableces tres, cuatro, cinco, seis objetivos y tú caminas en torno a eso. Pero hay cosas que para mí son, en el ajedrez te percatas. Aquí son poco las fidelidades que hay en algunos colectivos. Y tú, me parece bien, Ernesto Pérez Valladares hizo Concertación Nacional. Ustedes recuerdan, había mucho independiente, incluso el propio expresidente Martínez Liss estuvo en el equipo de Ernesto Pérez Valladares en el 94-99. Entonces, esas son partes en la caja del Seguro Social. Fue la escuelita. ¿Ah? La escuelita de Inís. Fue una escuelita. No me sorprendió Dana. Dana es interesante. Dana viene de la Unión Patriótica, que es un origen del colectivo, prácticamente del presidente actual. Él era de la Unión Patriótica. Era de ese grupo que estaba allí. O sea, eso es parte del ajedrez que tú vas recogiendo. Dice, pero ¿por qué hay este vínculo? Mira, en este país, que somos un pañuelo, cada quien tiene esa relación. Entonces, vale la pena que nosotros entendamos cómo se dan ese tipo de relaciones. Yo no veo dificultad, y se lo voy a decir en la Asamblea Nacional. No veo dificultad. Es mi perspectiva. ¿Dónde ve dificultad? Eso mismo, Carolina. Yo siento que el mayor reto está en la ejecución de los proyectos que quiere llevar el presidente. Tiene que tener claro en cuál realmente es su proyecto. Su proyecto es el tren de Chiriquía-Panamá. Su proyecto es la Caja del Seguro Social. Tocan dos. Un nuevo oncológico. Ajá, un nuevo oncológico que ya está caminando. Pero vi poco de educación. No escuché nada. Entonces, me... Él mencionó algo como que las laptops regresaban. Sí, pero... Pero nada concreto. Sí, es algo. Exacto. ¿Qué es su visión sobre el tema educativo? ¿Qué es su visión? Vi poco. El tema educativo no te lo resuelve una persona. Te lo resuelve un tema de ejecutivo. Claro. Un plan, exactamente. Desde arriba hacia abajo, de grande. No sé. No te puedo decir cuál es. Mi visión no es la que... Porque yo no soy el ejecutivo. El presidente es el presidente. Yo creo que eso es importante que tengamos que valorar. Nos quedan unos minutos. Quería hablarle un poco del PRD. Primero, el tema de la deuda de la administración del presidente Nito Cortizo, que dice el presidente Molino, tiene un registro de menos 50 mil millones que le hace el trabajo más difícil y que inclusive rememoró lo que había pasado en la transición Martinelli-Martín, donde Martín había dejado todo lo contrario, un país organizadamente, económicamente hablando mejor. Lo dejamos. Lo dejaron porque yo fui parte de ese gobierno. Pero a ver, de nuevo, ¿qué pasó en la administración del Nito Cortizo y cómo remontaron? Yo lo único que le puedo decir, en ese tema económico está el ministro Shatman y está el ministro Alexander. Sus padres son el papá del ministro Shatman, vienen de la misma escuela. De Alexander. De Alexander. El Shatman padre, Shatman Alexander. Es una visión. Yo creo que ese es un reto que tienen que tenerlos ellos. Yo les voy a decir, ese tema económico lo tienen que resolver. Pero hubo más elementos políticos que incidieron en la administración del Nito. O sea, él ha llamado un presidente ausente desde hace unos años para acá. Yo creo que cada quien tiene su liderazgo. Yo le voy a decir, yo no sé si realmente necesitábamos ese presidente donde la gente sintiera que era mucho más dejarlo así. Vamos a ver cómo va a ser la autoritariedad. Yo les digo lo siguiente. Cada presidente, cada dirigente tiene su liderazgo. Yo no sé si el que viene va a ser importante. Yo no sé si dentro de tanto recordaremos a Nito como es que era necesario tener mejor ese liderazgo. Yo hubiese, yo tengo el mío, pero yo no era la presidenta. Yo hubiera resuelto un poco de problemas, pero yo no era la presidenta. O sea, yo hubiera agarrado a un expresidente y me lo tengo en una embajada donde me estás tratando de hacer un pocotón de cosas, yo lo hubiera sacado. Le voy, estoy salvo conducto y te vas. ¿Por qué? Porque estás violando. Yo no hubiera permitido que en una embajada me estuvieran haciendo declaraciones, estuvieran haciéndome. O sea, pero yo no era la que dirigía ni la política exterior en este momento. Te digo esto, te lo digo esto porque yo creo que hay un equipo económico saliente y entrante que tienen una misma línea. Y yo no puedo hablar mal de Chatman porque si hubiera sido presidenta, ese iba a ser mi ministro de Economía. El hijo. Así que no hay ningún problema. O sea, esa decisión hubiese sido la misma. Esa misma hubiera sido la misma. Se lo digo y lo he repetido aquí y lo he repetido en otros lugares. Entonces, son temas. Mira que te estoy tratando con muchas pinzas el tema de... Sí, usted es una maestra. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿No sabe por qué lo estoy haciendo? Porque creo que hay un discurso, pero ese discurso se tiene que transformar en realidad. Se tiene que... Mira que no se pudo desarrollar mucho el tema del Chen Chen. Ustedes vieron en ese discurso... Sí, ya ha cambiado, ya ha cambiado el discurso. Sí, pero no se puede desarrollar más. Entonces, yo creo que hay que dar esa oportunidad. El PRD, ya para ir finalizando, el PRD también tuvo un voto de censura. Fue un muy mal desempeño desde el punto de vista de votación. Hay que decir también que le pasó mucho al panameñismo, le pasó al propio CD, que era un partido que se perfilaba. ¿Cómo usted piensa que se puede renovar y dejar el poder que ha tenido políticamente el PRD desde la Asamblea y convertirse en un partido con autoridades que manden el partido y lo organizen? Y se lo digo, y quiero hacer matiz de esta pregunta, porque el propio expresidente Pérez Valladares ha sido uno de los grandes críticos de que el poder del partido como organización resida en un órgano como la Asamblea por la cantidad de intereses que hay ahí. Yo quiero decirte los números reales. El PRD sacó, a nivel de representante, 497 mil votos, casi medio millón de votos. Somos el 40% de los representantes a nivel nacional. A nivel de alcalde, somos 28 de los 81 y sacamos 357 mil votos. A nivel de diputados, 347 mil, sacamos 12. Y a nivel de presidente, sacamos... Ahí se fueron a piso. Sí, pero yo te lo dije en este mismo programa. No me gusta decirte, yo te lo dije en el programa. Yo te dije a ti cuál era el papel de Martín. Yo te dije a ti, Martín no va a ganar las elecciones. Tiene un criterio de llevarse gente hacia otro colectivo. Nosotros tuvimos tres candidatos, nos guste o no, tuvimos. El candidato oficial, Gaby Carrizo, Martín Torrijos y Azulay Rodríguez. Pero su candidato... Yo no quiero que usted me opine. Pero mírame, las bases fueron las... Estamos hablando del Partido Revolucionario Democrático. Sus bases tenían, sus bases de medio millón de votos. Significa, algo pasó a nivel presidencial. Y por supuesto, en la Asamblea sabíamos, por el deterioro que ha habido, ha existido en la Asamblea de Diputados. Pero nuestra base normal, que es medio millón de votos, aparecieron, están allí. ¿Por qué esa gente que decía que fue tan golpeada acá arriba con la campaña no PRD, contra PRD, no VAS, que no sé qué, pudieron en sus comunidades locales agarrar la papelita? Este no votó por su partido para presidente, sino que hacia abajo fueron votando hacia diferentes líneas. O sea, como siempre pasa en Panamá. Pero digamos que la división del voto... O sea, en resumen, usted dice la división del voto PRD en la presidencia. O sea, tal vez más el candidato que no lo acompañaba, más toda la situación es la que hizo ver la debacle del PRD. ¿Pero usted no cree que es tan debacle? No, yo digo a nivel presidencial. Sí. Pero a nivel de... No, por eso usted piensa que no es tan insalvable. No, no es que yo no... Sí, yo te voy a decir. Yo tengo medio millón de personas, representantes de corregimientos, yo no los puedo abandonar. ¿Cómo yo voy a abandonar? En medio de todas las cosas, la gente escogió la papeleta PRD, perdóname, en tu barrio, en tu comunidad. ¿Por qué si yo saqué 500 mil votos, yo nada más saqué dos diputados? ¿O si yo saqué otros 300 mil votos, saqué dos diputados? ¿Y por qué yo saqué ese liderazgo individual? O sea, analízame. Y no solamente los tradicionales, también fueron los nuevos. Pero en circuitos populares como San Miguelito, significativamente, vamos a prácticamente arrasar con el voto. Claro. ¿Y por qué arrasar por el voto? Por los errores que cometimos nosotros adentro. Tú no puedes tener en reserva 7 candidaturas. Perdón. Así tan sencillo como es. No puedes tener de reserva 7 candidaturas. No puede ser que todo pueda ir a una sola línea. O sea, eso es incorrecto. ¿Usted nos afectó la división del voto? ¿Esa es la, digamos, la división del voto pudo afectarlo en muchos de los votos de elección? Sobre todo, arriba no. En elección popular es la reserva de votos. Nosotros no podíamos tener 36, teníamos 31 diputados y tener 37 reservas. A ver, explícame. No hay, no compagina eso. Me queda un minuto y quisiera saber de parte de Balbina y la vamos a estar invitando para hacer estas tertulias. El tema me gustaría que habláramos, porque ese es un tema que me apasiona, el tema interno de mi colectivo. Eso, a eso. Me encanta, me encanta cómo habla. O sea, yo necesito que mi esposo me ame como Balbina, me amé PRD, Dios mío. ¡Wow! Contra viento y mareja. Balbina y las parejas. Exacto, o sea, una terapia de pareja. Acá hay que hacerla también, por supuesto. Oye, última pregunta, te agradezco, ser breve, pero vamos a traer más el tema colación luego. ¿Qué tiene que hacer PRD para remontar, para volver a hacer lo que era? Reingeniería total, darle espacio a la juventud, darle espacio a la nueva generación. Ojo, nuevas generaciones no es novedad. Claro. Las nuevas generaciones es un problema de no rostro. Nuevas mentalidades. Nuevas mentalidades, tú puedes tener cien, cincuenta, setenta y una mente totalmente joven. Y un joven tener una mentalidad de adulto, es grande. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería rápidamente, analizar eso es lo que estamos haciendo aquí. Y cuestionarnos el hecho de que estemos adentro, ese debate político, ese crecimiento día a día, es lo que tenemos que hacer. Y todos nos necesitamos, ojo, aquí no sobra nadie. Pero basta de tener un partido inmenso, sin preparación, sin contenido, hacia donde vamos. Porque déjenme decirle, la administración pública necesita de personas que estén comprometidas con la administración pública. Así que, me preguntas eso, mucho trabajo, estamos en ese proceso, muy calladamente, internamente, valorando las cosas, pero autocrítico. Todo en el partido no es que tú tienes la culpa, todas las tenemos. ¿Barbina R. está participando directamente de esos cambios o de esa reingeniería? Yo no soy parte de la dirección del partido, pero desde el internamente de mi colectivo, yo soy miembro de la Comisión Política, pero desde adentro con los profesionales, con las mujeres, con los jóvenes, estamos metiéndonos calladamente. Esto no es un problema de, yo estoy aquí porque yo tengo que ser, no, yo estoy aquí porque yo tengo que aportar. Y podemos abrirle camino a nuestras próximas generaciones. Muchas gracias a la ingeniera Barbina Herrera. Reingeniería en el PRD es lo que se necesita para remontar y para volver a las primeras líneas del voto y del poder en el futuro, si así lo pueden lograr. Vamos a tenerla, vamos a tenerla más tarde. Yo soy bien insistente y si tú no me llamas yo te llamo. Si tú no me llamas yo te llamo. Yo creo que sería bueno tenerla en estas tertulias que estamos tratando de organizar definitivamente. Perfecto, cómo no, y escuchar otras opiniones y hacer esos debates interesantes. Porque lo que ocurre en este país es que no estamos acostumbrados a escuchar. Exactamente. Y entonces tú tienes tu realidad, yo tengo la mía, y ahí salimos y me dicen, oye, ¿verdad lo que ella me dijo? Esto fue. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos. Nos gusta rodearnos de personas que nos digan lo que solamente queremos escuchar. Exactamente. Entonces mucho más, el crecimiento se da porque yo quiero escuchar tu opinión. Ese es el crecimiento de cada uno. Y puede usted desarrollar un nuevo negocio con los seminarios de pareja y eso. Pero es que yo puedo decir que yo te quiero y decir, ¿cómo yo te quiero? Yo amo, yo amo mi partido. Cuando yo estoy en algo, yo tengo que demostrar ese sentimiento interno que tengo. Yo soy apasionada con mis cosas. Todo lo que yo hago, lo hago con mucha gente que oye, yo quiero tener tu estado de emocional y de ánimo. Digo, no es que no tenga bajones. Tu pasión. Todo el mundo. Pero yo no puedo dejarme de banano. Yo todos los días me levanto así, ¿ves? Levántate. Aquí hay para ir a la calle. Y vamos. La calle te está esperando. Aquí vamos. Y avanzamos. Aquí vamos avanzando. Vamos avanzando. Exacto. Seguimos con más gracias a la ingeniera Balvinia Herrera. Escúchanos por la 93.3 FM. .3 FM. O mírenos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos. Aquí vamos. Por Choc Multimedia. Aquí vamos.